Señor Presidente, nosotros, a pesar de no gustarnos el modelo de vivienda pública en propiedad que históricamente ha venido defendiendo y desarrollando el Partido Socialista en nuestra ciudad, en realidad nosotros siempre hemos reconocido esta labor, la labor que principalmente ha llevado a cabo a través de vivienda pública el Partido Socialista en Alcorcón, porque yo creo que es el único partido que ha apostado por la vivienda pública, también es cierto que ha sido el que prácticamente ha gobernado toda la legislatura, pero esta vivienda pública, aunque repito, nosotros no compartimos este modelo, pues lo que ha hecho ha sido que muchos jóvenes se hayan quedado en Alcorcón y no hayan tenido que irse a otras poblaciones, sobre todo en los años de la burbuja inmobiliaria. Nosotros defendemos una vivienda pública en alquiler, no una vivienda pública en propiedad, pues entendemos que este modelo es mucho más justo que la vivienda pública en propiedad y además si existiera un gran parque de vivienda pública nacional fomentaría la movilidad y por lo tanto también favorecería la búsqueda de empleo. Igualmente creemos que en los futuros desarrollos, en lo que se refiere a los futuros desarrollos de vivienda pública, sería necesario un estudio de necesidad, un estudio de necesidad que hasta ahora no se ha hecho en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Además, creemos también necesario adaptar el módulo al precio actual de la vivienda, entendemos que el módulo actual está sobrevalorado. Y en lo que se refiere a la moción que presenta el Grupo Socialista, estamos de acuerdo en algunas de las cuestiones, como por ejemplo en el apoyo jurídico a los adjudicatarios de vivienda que se les han delegado estas por las distintas administraciones. Creemos que tendríamos, desde el Ayuntamiento de Alcorcón, ofrecer un apoyo jurídico a estos adjudicatarios. También estamos de acuerdo en la puesta en marcha de un plan de vivienda de alquiler social para familias desahuciadas, algo que ya propusimos con una moción presentada en el Pleno del mes de abril. Y estamos también de acuerdo en solicitar a la Comunidad de Madrid el pago de las subvenciones pendientes a las comunidades de vecinos por la rehabilitación de sus edificios. Con lo que no estamos de acuerdo es con los planes urbanísticos que el PSOE mantiene sobre el Retomar de la Huerta y sobre el Distrito Norte. Nunca hemos estado de acuerdo en el mantenimiento de estos planes urbanísticos que planteaba el Partido Socialista. Por este motivo, tampoco estamos de acuerdo en la enmienda que ustedes presentan, porque no estamos de acuerdo en el desarrollo de Retomar de la Huerta tal cual ustedes lo presentan. Primero, porque no lleva este plan de necesidad, este plan de necesidad que nosotros entendemos que es imprescindible a la hora de crear nuevos planes urbanísticos y nuevos planes de vivienda. Nosotros, para justificar y controlar el nuevo desarrollo frente a los planes urbanísticos basados en la ocupación discriminada y desproporcionada del suelo que han dado lugar a que haya en España más de un millón de viviendas vacías, proponemos exigir un estudio que lo justifique según criterios demográficos y además que se mida su impacto medioambiental. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en los modelos actuales que tanto el Partido Popular con el Retomar de la Huerta y los modelos que plantea el Partido Socialista con respecto a los modelos anteriores, no estamos de acuerdo, por lo tanto, no estamos de acuerdo con ninguna de las mociones. Si bien recalcar que sí estamos de acuerdo en los puntos que he mencionado sobre la cuestión de la moción del Partido Socialista. Nada más y muchas gracias.